Por espacio unas horas la movilidad en la zona del retén hacia el resto de la ciudad se vio interrumpida por la protesta que realizaron los conductores de los vehículos tipo colectivos quienes aseguran que la ruta desindada está siendo invadida por el gremio de Carpatis sin tener la asignación de autoridad vial Tenemos inconvenientes con los compañeros de los camperos, marca Manchada Carpada que están violando unas normas que teníamos hace mucho rato en reuniones se han hablado para que no haya inconformidades con los compañeros de la Mancha Blanca nos están recubriendo las rutas que no les corresponde a ellos como es la ruta 5 de confamar hacia abajo, a ellos les corresponde salir de aquí del retén con la ruta 6 hacia el centro entonces esa es la inconformidad que teníamos, por eso bloqueamos las vías hoy para apoyar la atención de la Secretaría de Tránsito hoy para poder hablar de esto porque esto ya está extendido y esto ya está formando conflictos entre compañeros que manejamos el servicio público, entonces estamos cansados de eso tomamos esa decisión de bloquear las vías hoy como una advertencia nomás no fue un bloqueo como para incomodar a nadie, sino que para hacerse sentir un poquito con los compañeros que están haciendo esta inconformidad con nosotros, eso fue todo En medio del bloqueo vial, las personas que necesitaban llegar a sus lugares de trabajo o residencia buscaban cómo hacerlo El Secretaría de Tránsito y otras autoridades llegaron para identificar la razón de la protesta y comenzar a mediar Ellos alegan que no se están respetando la ruta, logramos llegar a un acuerdo y ya la vía se abrió y vamos a seguir trabajando por el bienestar de todos los habitantes del Distrito de Buenaventura Finalmente el bloqueo se levantó, con el compromiso de establecer un diálogo entre las partes para llegar a un punto de equilibrio que aleje una confrontación y que en últimas la movilidad esencial para la ciudad no se vuelva a ver afectada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!